Mi nombre es Lucy Zapata, soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal Nº 1 y coordinadora de un club de vida. La necesidad más patente que nosotros tenemos en este momento es agilizar espacios para esta población, tanto adulto mayor como las personas en situación de discapacidad que no tienen forma de hacer sus actividades físicas. Vamos a hablar del tema del Centro Intergenacional que está ubicado en la zona nororiental de la Comuna 2 Santa Cruz, el barrio Moscú Nº 1, donde está la problemática del Centro Intergenacional que está desde hace muchos años, donde queremos la construcción, desde el 2000 se está haciendo la construcción, no se ha podido hacer y donde queremos abarcar todos los grupos poblacionales de la Comuna 2. Hoy estamos desde la Comuna 2 Santa Cruz, específicamente en el barrio Moscú 1, límite entre la Comuna 4 y la Comuna 2, en este espacio, este lote de la alcaldía distrital, en donde la gente ha pedido que acá se construya un centro intergeneracional para los niños, los jóvenes y los adultos. Acá ya se tienen los estudios, los diseños, necesitamos que se avance para que definitivamente en este cuatreño entreguemos un centro para la Comuna 2. Nosotros hace 14 años venimos gestionando este espacio, primero con recursos que se hicieron en jornadas de vida, después con presupuesto participativo, porque tenemos muchas problemáticas en este espacio. Pues hemos presentado unas problemáticas desde hace dos décadas que llevamos con esta intervención para que se pueda realizar, donde han habido accidentes de personas de la tercera edad, motos, carros y que además ha sido un peligro para las personas que habitan alrededor de esa obra, ya que no tienen un andén suficiente para poder caminar y desplazarse hacia sus viviendas. Tengo aquí todo el soporte documental de más de una década de gestión para que el centro intergeneracional se haga una realidad en la Comuna 2, pero hoy todavía no lo vemos. Por ello, desde el Consejo Distrital he creado una comisión accidental para hacerle seguimiento a este proyecto, que se dé claridad los recursos que se invirtieron en la administración anterior donde quedaron y que se dé un plan de continuidad a este proyecto. ¿Qué queremos? Que esta administración se haga cargo de la necesidad latente que tenemos. Ya que hace cuatro años se hicieron los primeros estudios de suelo, ¿qué queremos? Que la continuidad se siga ahora y que podamos tener a un buen fin la terminación del centro intergeneracional. Ya es un compromiso que tienen con la Comunado Santa Cruz y no solamente con la Comunado, con los habitantes y los líderes de nuestro sector que esta obra sea realizada y nos siga perjudicando. Cada uno de nuestros habitantes con diferentes problemáticas que hemos tenido durante dos décadas. Hoy uno de los problemas más grandes es que la ciudadanía ya no confía en las instituciones públicas. Por eso es importante que le cumplamos a la ciudad, que le cumplamos a sus habitantes, que llevemos a cabo las obras prometidas en algún momento por alguna administración, para que la ciudadanía vuelva a confiar, para que Medellín confíe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!